Estimados estudiantes, les saluda la maestra María Elena Guarino, docente del curso de razonamiento verbal. En esta oportunidad desarrollaré para ustedes una pregunta de examen de emisión UNI del año 2019-2. Este ejercicio corresponde al tema de tipos de pregunta, en particular a las preguntas por jerarquía textual que miden nuestra capacidad para reconocer y diferenciar conceptos como el del tema central, idea principal e ideas secundarias. Para su desarrollo, se les sugiere leer previamente el texto empleando el método LASA. También pueden hacer pausa este vídeo si así lo necesita. Muy bien, ¿estamos listos? Entonces, comencemos. Para efectos de esta resolución, procederé a una lectura guiada con la finalidad de fragmentar el texto y así organizar las ideas. Me apoyaré de la técnica del subrayado y del sumillado. El cáncer es un conjunto de más de 200 enfermedades diferentes caracterizadas por un crecimiento celular incontrolado, me detengo hasta este primer punto seguido y procedo a la pregunta de qué trata el texto. La respuesta, como ustedes de seguro la tienen, es el cáncer. Estaría formando aquí mi primer bloque porque, si bien es cierto a grandes rasgos, esta unidad informativa me brinda la definición del cáncer. Seguimos. Se estima que una de cada tres personas desarrollará algún tipo de cáncer a lo largo de su vida y en la actualidad representa la primera causa de muerte en la mayor parte de los países europeos, habiendo superado las enfermedades cardiovasculares. Esta unidad informativa me está brindando la tasa de incidencia del cáncer. Continúo. Esto hace que su estudio constituya una prioridad con el objeto de desarrollar nuevos métodos de diagnóstico precoz, tratamientos específicos o medidas de prevención. Hasta aquí me detengo y estaría formando mi segundo bloque porque esta última unidad informativa es consecuencia de la información anterior. Es decir, que debido a la tasa de incidencia se hace necesario la prioridad de la investigación del cáncer. Subrayo lo esencial de este bloque y estaría proporcionando un sumillado, incidencia de casos que lleva a priorizar su investigación. Seguimos. El cáncer surge por la acumulación progresiva de mutaciones a nuestro genoma. Este verbo surgir me está ayudando a entender que lo que continúa será una explicación acerca de cómo se origina, cómo empieza a producirse el cáncer en nuestro cuerpo. A lo largo de nuestra vida, los más de 100 billones de células que constituyen nuestro organismo, van acumulando mutaciones. El autor inicia con este detalle del surgimiento del cáncer. Cada día se producen cientos de mutaciones en una célula, las cuales alteran la secuencia de algunas de las más de 6 mil millones de bases que constituyen nuestro genoma diploide. Hasta aquí sabemos entonces que las mutaciones o acumulación de mutaciones en nuestro organismo es frecuente. Todavía no encontramos el punto exacto donde se produce el cáncer. Por suerte, la mayor parte de ellas son corregidas por los sistemas de reparación del DNA, un conjunto de cientos de proteínas que se encargan de detectar, eliminar y corregir la mayor parte de estas mutaciones. Esta información entonces, vinculada con la anterior, nos dice que si bien nuestro cuerpo produce o acumula también mutaciones de células, es nuestro mismo cuerpo el que se encarga de corregirlas. Estaría entonces todavía por descubrir en qué momento se produce el cáncer. Sin embargo, estos sistemas no son impalibles, es decir, puede fallar, por lo que algunas de estas mutaciones no son reparadas y quedan fijadas en el genoma. Aquí entonces se revela cómo procede el surgimiento, la causa del cáncer, debido a que nuestro cuerpo en algunas ocasiones no llega a reparar, a corregir esta acumulación de mutaciones. Subrayamos lo esencial de este último bloque que se encuentra en esta sección y procedemos a sintetizarla a través del sumillado. Surgimiento y explicación de la causa del cáncer debido a algunas mutaciones no reparadas y quedan en el genoma. Una vez organizadas las ideas, entonces podemos ahora sí pasar a la resolución de la pregunta por jerarquía textual. Leamos la pregunta. El texto trata sobre... Bueno, desde el inicio de la lectura nosotros sabemos que el texto trata sobre el cáncer, pero las preguntas por jerarquía exigen que nosotros reconozcamos la información esencial y la diferenciemos de las complementarias. Aún así, podemos nosotros reducir nuestro número de opciones si nos quedamos con aquellas alternativas que contienen nuestro tema el cáncer. Ahora te pregunto, ¿podrías decirme cuáles son esas alternativas que contienen nuestro tema el cáncer? ¿Ya lo detectaste? Muy bien. Estas alternativas son la A, la C y la D. Mis, 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 muy rápido. Bueno, para la próxima le pones pausa al video. Prosigamos. Significa que podemos eliminar o descartar la opción B y la opción E por la sencilla razón que no contiene nuestro tema el cáncer. Esto me permite brindarte un consejo a exámenes futuros. Si es que tú estás frente a una pregunta por jerarquía y estás evaluando una opción que suena bonito, que contiene palabras interesantes, más no incluye nuestro tema, entonces no podría ser respuesta. Descártala por completo. A menos, y ten en cuenta que hay preguntas cuya formulación incluye en el tema. Por ejemplo, si aquí dijera el texto trata sobre el cáncer, fundamentalmente, ¿qué? Entonces, ahí incluye el tema. En ese caso, procederíamos a pasar a la siguiente etapa, que es descubrir la información esencial. Como este no es la misma situación, entonces, continuemos. Sabemos que nuestro tema es el cáncer, pero en la lectura se habló varios puntos sobre el cáncer. Afortunadamente, nosotros aplicamos nuestra técnica del sumillado. A partir de ello, podemos nosotros elaborar un resumen. Así, debemos de buscar qué opción engloba esos puntos que hemos descubierto en el sumillado o, en este caso, ya en el resumen. Como, por ejemplo, lo que es el cáncer, la incidencia, la prioridad para una detección temprana, la explicación acerca de cómo surge, procede el cáncer en nuestro organismo. Ahora, ¿cuál de las opciones engloba todos estos puntos? Analicemos la opción A. Dice, una breve descripción, causas y diagnóstico del cáncer. Esta opción pareciera, ¿no? Que está encerrando diversos aspectos ya vistos en el sumillado. Pero antes de emocionarnos, vamos con seguridad a descartar las otras opciones. A ver, ¿qué dice la C? El cáncer como la primera causa de muerte en Europa. Es cierto que la lectura mencionó sobre el mayor índice en la mayoría de países europeos. Pero es una información parcial, entonces podemos descartarla. Ahora analicemos la D. Dice, nuevos métodos para diagnosticar y prevenir el cáncer. Bueno, esta alternativa es engañosa porque la lectura nos habla acerca de la necesidad de descubrir nuevos métodos. Pero la afirmación de la opción D nos daría a entender que ya existe y que el texto ha abordado justo esos nuevos métodos. Pero como sabemos que esta información es errónea, entonces también la descartamos. Y ahora sí, podemos alegrarnos en señalar que la A de abrazo es nuestra respuesta. Espero haberte ayudado en el análisis y resolución de este tipo de preguntas por jerarquía textual y conmigo será hasta una próxima oportunidad. ¡Gracias!